Dios te ha dado en la gracia del cielo, Mario Dolores, y en tus ojos en vez de miradas hay rayos de sol. Déjame que te cante morena de mis amores, un bolero que ensalce en tu carbo y que es tan español. Olé, olé, tú mueves mejor que las olas y tienes la gracia del cielo, la noche en tu pelo, mujer española. Olé, olé, tus ojos son tan pintureros, y cuando los mira de cerca, rendido a tu embrujo soy tu prisionero. Olé, olé, envidia te tienen las flores, pues cielo en ciencia tu extraña, en la ley de la España, María Dolores. Olé, 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 olé. Dios te ha dado en la gracia del cielo, María Dolores. Y en tus ojos en vez de miradas hay rayos de sol. Olé, olé, olé. Olé, olé. Olé, olé, olé. Oh, linda y graciosa te quiero, y en vez de decirte un pirrojo, María Dolores te canto un bolero. Olé, olé, olé. Gracias por ver el video.